En la semana de la vacunación de las Américas en el hospital de Chancay, se inició desde el 24 de abril la vacunación para niños menores de 5 años, adultos mayores y personal de salud. Melba Durán es la coordinadora de esta campaña de vacunación. Así es, estamos vacunando al personal de salud desde el día de ayer y hoy día todo el día. Así vamos a seguir toda la semana, hasta el día 30. Por ejemplo, al personal de salud que trabaja aquí en el hospital de Chancay, ¿qué vacunas se le aplican? Al personal de salud se le está aplicando la vacuna de la influenza y también la vacuna de la hepatitis. Y a personas adultas mayores de 60 años, que es también la influenza, para que se protejan de las gripes. ¿En cuanto a los niños? En cuanto a los niños, se está yendo todos los días a los colegios que ya se han hecho las previas coordinaciones con las directoras y se está vacunando a todos los niños menores de 5 años, pidiéndole a cada profesora su tarjeta de vacuna y viendo qué vacuna le falta para poderle reforzar. ¿Han tenido algunos problemas quizás con autorización de los padres? Sí, en cuanto a algunos colegios que ya se han hecho las coordinaciones, se han hecho las coordinaciones con los directores, pero no han comunicado a las profesoras del área inicial, que es los niños menores de 5 años. No han coordinado, por eso que hemos tenido algunos pequeños inconvenientes, que se va a volver a regresar el día viernes. El día viernes vamos a estar, como se dice, repasando por todos los colegios iniciales para poder vacunar a todos los niños. ¿Esta campaña aquí en el hospital hasta qué día va a estar? Esta campaña, como sabemos, todos, del 22 al 30. Todos esos días se va a vacunar y acá incluso en el hospital la carpa va a estar todos los días de las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. ¿Estas vacunas producen algún malestar quizás a la persona que la recibe? Depende. De mil personas puede ser el 10%, ¿no? Todos no reaccionan lo mismo. El mismo cuerpo, como le digo, no reacciona. Algunos que otros, ¿no? Pero sí van a tener malestar de repente en el brazo, ¿no? Este, malestar general o dolor de cabeza, cefalea. En cuanto quizás al objetivo, a la meta de cuántas personas vacunar para este año, ¿hay una meta? Sí, en vacunas de influenza para niños tenemos 522 niños, ¿no? Menores de dos añitos. Y para adultos mayores tenemos una meta de 6.300 adultos. Y personal de salud, tanto como hepatitis e influenza, 450 personales de salud que tienen que ser vacunados. ¿En cuanto a los adultos mayores, algún requerimiento que tengan que traer aquí al hospital si quieren vacunarse? Solamente con su DNI, su DNI y su dirección exacta, ¿no? Y que sean personas adultas que pertenezcan acá a la jurisdicción, a la jurisdicción de Chancay, ¿no? Porque, como le digo, zonas de Guaral, como pertenecen Peralbí, o Chancay, o Pampa del Libre, sí, cada uno a su jurisdicción. ¡Gracias!